¡Suscríbete al canal! ¿Todo correcto? ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera saber también, este, quisiera saber también si este, como decirle, que he desayunado el día de hoy Y también, este, saber si ha ido frecuentemente a su médico personal o a su médico de turno No, todavía, esta es la primera visita después de años, ok, entiendo Listo, señor, o señorita Entonces, una vez que haya hecho esa revisión, este, esta pequeña consulta, necesito que usted se siente y se relaje, por favor Ya, listo Ok, miren, vamos a revisarle un poquito su corazoncito, ok, con mi estetoscopio A ver, por favor, cálmese Respire, inhale, exhale, inhale, exhale, ok, listo Vamos a revisarle ese corazoncito que tiene por acá Por aquí, por aquí, por aquí Por acá, por acá Yo veo que está bien su corazon, que no sube ninguna anomalia Así que creo que le voy a dar de alta Por acá Creo que estamos bien, estamos bien Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Todo correcto Entonces, ahora necesito que usted cierre los ojitos, ok Sí, cierre los ojitos y me diga qué siente ¿Qué sintió? Ah, un pequeño golpe en la rodilla, ok, por acá ¿Qué sintió? Otro pequeño golpe Ok Necesito, vamos a echarle este poquito Un poquito Este, lo que le acabo de echar es un poquito de alcohol Sí Un poquito de alcohol Para que voy a estar Voy a manipular la parte de acá Un poquito de alcohol Para limpiar esa zona, ok Veo que usted viene por una radiación médica Y también porque tiene Ha tenido un problemita, ¿no? Sí Tiene una pequeña herida, ok En la rodilla Por eso Hay que desinfectar con un poquito de alcohol Ya está Entonces, ahora vamos a cubrirle La herida Pero antes de eso voy a echar la cremita Desinfectada La cremita que va a cicatrizar esa herida, ok La cremita por acá Por acá, por acá Ahora vamos a secar Todas las heridas que están por ahí Para eso necesito colgarme los guantes Los guantes protectores Colgarme los guantecitos Por acá, por acá, por acá, por acá Estos guantes son muy importantes para no contagiarme Y también para cuidar a ustedes su herida Listo Vamos a ver entonces Las toallitas desinfectantes Las toallitas desinfectantes Que me gustan mucho Las toallitas desinfectantes Pero ustedes Ya Ahora sí Con esta toallita Vamos a cubrirle Ahí la herida Sí Vamos a cubrir un poquito Por la Sí Creo que estamos bien Un poquito de Mi pega-pega ¿Dónde está? Mi cinta de bala Con esta Aquí tenemos que cubrir La herida Para que no se infecte ¿O qué? Para que no se infecte Con él por aquí Con él por acá Ya está bien cubierto Listo Ahora Voy a echarle un poquito de aguita Voy a recargarle un poquito Listo Vamos a colocarla acá Listo Listo Voy a echarle un poquito Por acá Por acá Por acá Listo Listo Para mí ya creo Anquilado Curado Y bien servido Pase a caja Para que pueda Vaya Recoger su pastilla Yo le voy a recetar Las siguientes pastillas Como usted tiene esa infección En la rodilla Le voy a recetar Paracetamolina Amoxicilina Este Proxilanamina Proxilanamina 30 miligramos 20 miligramos Y un jarabe Un jarabe Este Amoxicilina 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 Este jarabe Lo voy a tomar Cada dos veces Al día Dos veces Cada 24 horas Ok Y todo esto Le va a salir A un promedio De 59 Con 30 centavos 59 soles Con 30 centavos Me firme acá Por favor Me firme acá Si es por ejemplo Puede ir a cagar A pagar Y a recoger Sus pastillas Ya sabe Puede pagar Con cualquier tarjeta PSP Interbank Puede pagar Incluso por Yape Consulta Y Medicación Le va a costar Alrededor de 100 soles Pero como me ha caído bien Le voy a hacer Una rebaja De 10 soles O sea Le va a salir 90 soles Esta consulta Ok Y esta revisión Me puede pasar A pagar A cagar Por favor Nos vemos Entonces en la próxima consulta Nos vemos Chao Cuídate Y no te enfermes Bye